Lo mejor del indie y pop nacional regresa un año más a Olivenza gracias a Contempoprania y esta vez llega para quedarse. Bueno, la verdad es que hemos vuelto con fuerza y un poco sorprendidos por la respuesta que hemos tenido en esta primera edición para Olivenza. Casi cada día en la prensa aparece un festival que se cancela y bueno, pues conseguir que ayer, ayer viernes, primera jornada del festival, consiguiéramos nuestra cifra récord de los viernes en el contemporáneo, 4.000 asistentes y hoy 5.000 sumados a los 1.000 y algo del jueves, pues hemos traído a 10.000 personas a un pueblo de Extremadura. Claro, nosotros procuramos que el cartel esté muy representado en varias generaciones de público, sobre todo. Están los artistas top, Lori Meyes, Miss Cafeína, Viva Suecia, La Moda, Alice, Carolina Durante. Parecía todo lo contrario hace unos años, que el público indie iba envejeciendo. Afortunadamente ha habido otras nuevas propuestas musicales que han hecho que se enganche el público joven, que en definitiva son los que tienen la antorcha de esto. Ha sido una apuesta decidida por la música, por la cultura. Quisimos coger la rienda, hicimos esa apuesta fuerte hace ya casi dos años, cuando sabíamos que se iba a ir de Alburquerque. Y ahora emocionado en este segundo día porque está siendo un éxito rotundo. El público está contento, la gente de Olivenza está contenta y en definitiva es importante que Contemporánea siga, después del tiempo que ha estado sin celebrarse debido a la pandemia. Y para mí es importantísimo que se haga en Olivenza. La gente, el público está contento, al final el público lo hace, es el que hace Contemporánea, además evidentemente de la promotora o del apoyo de las administraciones. Sin público no habría Contemporánea, entonces es fundamental que el público se vaya contento y está muy contento y muy satisfecho. ¿Ha llegado Contemporánea para quedarse en Olivenza? Yo te diría que sí, que este es el inicio de una larga historia de amor, entre Olivenza y Contemporánea. Marta, ¿es la primera vez que vienes al Contemporáneo? Sí, es la primera vez. ¿De dónde eres? De Alcázar, de un pueblo de Ciudad Real. Maravilloso porque este festival no los hay en todos sitios. Está todo muy bien, las instalaciones, todo genial. Manolo, ¿cuántos años llevas disfrutando de Contemporánea? Pues este es el tercer año, creo ya que vengo, sí. Llevamos desde por la mañana aprovechando la piscina y el camping y el ambiente y la verdad que hay muy buen ambiente, sí. Personalmente yo vengo a ver a Lori Meyer y al grupo que viene ahora, el de la moda, pero especialmente Lori Meyer. Vendremos más veces, si sigue así como está, aprovecharemos ya que lo tenemos cerquita y muy buenos grupos y hay este ambiente que se está viendo hoy, vendremos más veces, sí. Sara, bueno, ¿qué tal? Vamos a vivir en un festival diferente, ¿no? Con niños. Totalmente diferente, pero bueno, una experiencia única al final. ¿Es la primera vez que venís así, de esta manera? Sí, hemos estado otros años, antes de los niños, vinimos a Contemporánea y bueno, está la primera vez que nos hemos aventurado a venir con los tres y bueno, bien. ¿Cómo está yendo la experiencia de viajar con niños y de venir a un festival con niños? Ah, muy buena, muy bien. Esperábamos peor, también te digo, pero bueno, ha salido muy bien. Hombre, porque se cansan, porque yo que sé, les gustan algunos grupos, pero bueno, tienes que animarlos, pero muy bien. Venimos de Madrid. ¿De Zamora? ¿De Zamora? De Madrid, venimos de Madrid. ¿De Zamora o de Madrid? Yo soy de Madrid, él es de Zamora. Me ocurre invindicar aquí provincias. Ayer disfrutamos un montón con Granina Durante y hoy la moda probablemente y Lori Meyers y nos gustaría quedarnos a la Día Rusa, pero a las 3.40 va a ser que no. Pues muy bien, así hemos venido. Yo no venía con muy buenas expectativas, pero bueno, de momento bien, muy bien. Está gustando, ¿no? Buen tiempo, buena música, buen ambiente, ¿verdad? Sí. ¿Tu primer Contemporánea? De hecho, sí, es mi primer Contemporánea. Hay que pronunciarlo bien. ¿De dónde eres? Yo de Madrid. ¿Estos modeles de Madrid? ¿De dónde eres? Yo vengo de Granada. O sea, que estáis cada uno de un sitio. Exacto, vengo, claro. Venimos mezclados, venimos mezclados. Es una experiencia, lo estamos viviendo, una pasada. Hemos venido esta tarde. ¿Quedáis aquí? Aún no sabemos, ya veremos cómo avanza. Vamos a ver, vamos a ver qué pasará. Pues en verdad, a gran parte de los grupos. Hemos visto el cartel y entre el fin de semana hemos elegido el sábado porque al final hemos dicho, no lo vamos a pasar mejor. Yo vengo a ver a mis cafeínas en concreto. La Casa Azul ya la vi hace tiempo, así que no he venido. Mis cafeínas es por la que apuesto hoy. Yo vengo a ver a la moda. Me gustaron muchísimo y creo que va a ser una buena experiencia otra vez. O sea que, a tope. ¡Que viva el Contemporánea! Octava actuación de Lori Meyers. Esta es su casa, básicamente, donde casi empezaban con su primer disco. Y recordando que hace ocho años que estuvimos aquí, yo estrené una camiseta del Granada de Tercera División, donde ellos estaban en Tercera División. Y yo lo hice porque, en realidad, hoy va a ser un Remember con la camiseta del Granada, porque hemos bajado a segunda. Y pienso que, como todo el mundo con los amigos, tenemos que estar en las buenas y en las malas. Pero luego me enteré la noticia del Badajoz Femenino, que por méritos han subido a la división a la que pertenecen, pero por problemas económicos, por impagos y por otra cosa, que no son méritos, no han podido subir. Entonces quería hacerle un pequeño homenaje hoy, en vez de ponerme la del Granada, ponerme la camiseta del Badajoz Femenino, que creo que todo el mundo tiene que apoyarlo aquí en Extremadura. Y además, tenemos aquí a Clara, la capitana del equipo, que le va a hacer entrega de la camiseta ante los medios de comunicación. El Contemporánea es algo que ya tenía nombre, algo que defendía la música nacional. Eso es lo principal. Cuando no se defendía la música nacional, y la mayoría de los festivales eran alternativos, pero eran anglosajones, o con una recopilación contemporánea, siempre apoyó a los grupos españoles. Lo Harí Medio se fue haciendo grande, igual que Contemporáneo se fue haciendo grande. Entonces, tenemos ya una relación que es mucho más cercana a lo que es un festival y un grupo, sino que nosotros crecimos aquí. Y luego son ocho años, pero no hemos hecho ocho ediciones todos los años seguidos, sino es que en 20 años hemos estado ocho veces aquí. Creo que nos merecemos la cuchara de oro, o lo que nos tenga que dar Agustín, una placa, no, o algo, ¿no? A mí me encantaría que Agustín no se fuera de Extremadura y cada año hiciera el festival en un pueblo distinto. Porque hoy hemos conocido un pueblo increíble, cada vez comemos mejor. Grupos emergentes y grupos que ya están consagrados, pero que tienen un buen espectáculo y que crecieron en la casa. Yo creo que Lo Harí Medio tiene un concierto con mucha energía, que es lo que tenemos que dar. Creo que el público, después de venir de la pandemia, necesita grandes noches, necesita también resarcirse de todo lo que pasó. Y para eso estamos los grupos de música. Gracias por ver el video.